El señor Eduardo Aguilar, quien es el secretario de defensa de la CTP de la Libertad, y realmente va a hacer una denuncia pública con respecto a las obras que se vienen realizando en el distrito de Chocope. Señor Eduardo Aguilar, Radio Ollantay, Canal 33. Buenos días para todos los oyentes de la radio y de la televisión. Es verdad, continuamente venimos recibiendo denuncias de los trabajadores que no les vienen cancelando sus remuneraciones de acuerdo a ley. Y eso es preocupante. Nosotros ya hemos presentado denuncias ante la Contraloría General de la República, hemos presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo, y lamentablemente no se hace nada por estos trabajadores. ¿Es por parte de la empresa particular o por parte del municipio? Lamentablemente acá es más son las empresas constructoras, son las que evaden el impuesto a las contribuciones al Estado, a la SUNAP y también los jornales de los trabajadores. Esta situación es muy, muy preocupante, como les digo, porque el trabajador de construcción civil está recibiendo una remuneración del 50% de su jornal, casi la mayoría de obras de la provincia y también se está viendo acá en Chocope. En todas las obras es muy raro, muy raro que se le pague al trabajador su jornal conforme a ley. Y esto justamente porque nosotros como dirigentes regionales y nacionales simplemente hemos analizado este problema y este problema data del mismo problema del contratista con el municipio o los municipios. ¿Por qué? Porque el contratista presenta a una licitación pública en mérito a las bases que ya están diseñadas para que gane tal o cual contratista, yo tengo pruebas sobre eso, que en su momento lo vamos a tener que denunciar. Entonces este contratista gana la licitación y ¿qué es lo que hace? Se lo da a sus contratistas. Entonces imagina usted nada más de pasar a una mano a la otra la cantidad de dinero que se están llevando, ¿no es cierto? Y al contratista para poder realizar esa obra de hecho, como no está ganando él la licitación en forma directa, entonces tiene que recortar los jornales de los trabajadores, los impuestos al Estado y por qué no decir también hasta los materiales. Porque lamentablemente una obra que no es ejecutada por el mismo contratista, por la misma empresa ganadora, entonces de hecho que va a salir una obra mal. Pues justamente por esta razón, y los trabajadores y las obras de igual manera se van a venir perjudicadas. Nosotros estamos contemplando esta situación con mucha preocupación y vemos que lamentablemente esto se da continuamente. En todas las obras que se ven, se están dando esta situación. Gana un contratista y se lo da a su contratista. Así es, y no solamente yo, sino en otros lugares también. Y se lo dan a otros, a subcontratistas. Y a subcontratistas sin ninguna experiencia. Entonces, ¿para qué hacen las bases? ¿Para qué hacen las bases diciendo necesitamos ingenieros con tanta experiencia, necesitamos tal profesional que conozca tal obra, que conozca esto, que al final de cuentas todo es nada más para ganar la licitación? Porque cuando le dan a un subcontratista, ese subcontratista trae hasta maestro de obra y todo lo demás. Es muy perjudicial ahorita que me está dando la oportunidad de hablar sobre esto. Mire, estas acciones traen como consecuencia que las obras se están haciendo también mal, ¿no? Aparte de los trabajadores que no se les paga su jurar. Las obras estamos viendo que esos sin número de obras están mal hechas, justamente. ¿Cuál obra? Estamos viendo el caso que ha habido en los monedos Cajaleque, las obras que se están viendo en Sintuco, las obras que se están haciendo acá en el mismo Chocope. Acá en Chocope te ves esas tapas de buzones que están poniendo, son tapas de plástico que uno mete el pie y se hunde. Entonces, lamentablemente, y así por el estilo, no lo pisotean bien la tierra, sobra la tierra de lo que sacan del suelo. Al final de cuentas eso va a traer como consecuencia que en cualquier momento va a entrar, y se va a tener que salirse por encima de lo que está ocurriendo en otros sectores. Y mire este, esta situación ocurre, ¿por qué? Porque lo hacen subcontratistas y las supervisiones no se están bien dirigidas para supervisar estas obras. Hay supervisiones, por ejemplo, en el caso de Sintuco, que se le dio a un mismo trabajador de la empresa ganadora, ¿qué cosa va a supervisar ese supervisor? Bajo ningún punto si ha sido un asalariado de la empresa que ganó la licitación, en este caso de Casinelli. De igual manera, en estos lugares que estamos viendo, o sea, mientras no exista un buen supervisor, independientemente a la empresa, y que no sé qué es lo que sucede, el municipio hace licitaciones para que ganen un supervisor, pero lamentablemente colocan supervisores que sin experiencia, y que al final de cuentas no supervisen nada, por eso son las cuestiones de las obras. Las obras en estos momentos, nosotros, como le digo, estamos muy preocupados como dirigentes, no solamente por el problema de los trabajadores, sino porque se están haciendo mal, mal las obras por esta situación. No hay control, o sea, lo que falta acá es el control del municipio, en verificar de que se haga de acuerdo al expediente técnico, y lamentablemente, conforme se están viendo las denuncias, en el caso de Casagrana, en el caso de Paicán, en el caso de Chicama, con los audios que se están viendo, lamentablemente estas cosas suceden mientras no haya una buena supervisión, mientras no haya un buen convenio, una buena licitación, esto va a traer siempre estas consecuencias. Lamentablemente, toda obra que no está bien dirigida, no está bien supervisada, va a traer consecuencias de que todas esas obras estén saliendo mal. Y la única manera de poder controlar que una salga bien es cuando se hace una buena licitación, y cuando se haga una buena supervisión, ahí recién estarán saliendo las obras de buena calidad. Y sobre todo, que los alcaldes sean honestos en poder terminar en una forma tal de que todas las licitaciones deben ser transparentes, y no como se vienen ocurriendo licitaciones ya dirigidas. ¿Ustedes han presentado la denuncia ante la Contraloría de la República? Lógicamente, la Contraloría de la República... ¿Y cuál es la respuesta que han tenido el GTP? Nosotros en estos momentos estamos esperando el resultado, nuestra inteligencia nacional está viendo este problema, para que de una vez por todas salga en estos días, y poder después dirigir y ver, con todos esos acontecimientos, ver la misma confederación solicitar la vacancia de ciertos alcaldes que están haciendo malas cosas. Ahora, mire, yo me sorprende de que hay muchos alcaldes de que se van a gloria, de obras que realizan, que conforme lo estamos denunciando, que no están bien realizadas. Entonces, ¿de qué se van a gloria? O sea, es más, el alcalde tiene la obligación total de hacer obras, por para eso ha sido elegido. Aquí no hay de que... Veo ahí, con mucha vanidad, que salen en la televisión, haciendo un montón de cosas, malversando los fondos del municipio, sacando obras... En ningún sitio he visto la forma como lo vienen haciendo. O sea, esta situación es preocupante, o sea, se está viendo la malversación de fondos, lo sacan hasta por minutos, y ¿sabe cuánto vale un minuto por televisión? Usted, como periodista, debe saber. Ayer ha salido en el correo un sinnúmero, uno, dos, tres páginas, de haciendo conocimiento de qué, de obras. Esa es su obligación de hacer obras. Cualquier alcalde que entra tiene que hacer obras. Para eso recibe los dos millones, los tres millones de soles que recibe del fondo minero, y aparte de eso, del Estado, que está dando cualquier cantidad de obras para que se hagan el agua y desagua en todo el Perú. Yo no sé por qué se está gastando tanta plata en hacer campañas televisivas y en los periódicos, malversando los fondos del municipio. Finalmente, su palabra, señor Eduardo. Nosotros vamos ya, con la denuncia que tenemos los trabajadores, en estos días estamos tratando, vamos a viajar a Lima con la dirigencia de acá de la región para analizar todos estos problemas y ver si, aparte de hacer la denuncia en la Controlaría, vamos a hacer también el Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de poder pedir la vacancia de esta gente que está haciendo mal las cosas y ahora se van a gloria de que están haciendo bien, tratando de engañar al pueblo con cosas fantasiosas nada más.